Se acaba de firmar un acuerdo que implica una coordinación a nivel de Latinoamérica para el libre acceso a la información científica producida por los países de la región. Es un paso muy importante porque va a permitir hacer un uso efectivo de un recurso tan importante como es el conocimiento que históricamente no había sido valorado y que a partir de esta iniciativa va a poder ser accesible tanto al sector público como al sector productivo para que redunde en beneficio de las poblaciones de los países de la región. Esto tiene varios impactos. Uno científico, el de divulgación propiamente dicha porque mientras mejor divulguemos nuestra información, más fácil nuestros investigadores van a poder apoyarse en ella para generar más conocimiento. El otro es de dar a conocer lo que Latinoamérica hace. Estamos dando nosotros un impulso en el Perú a este tema. Estamos reglamentando el tema de repositorios. De alguna manera, esta iniciativa nos va a permitir poder impulsar las acciones con todos los institutos y centros de investigación que hay en el país. El tener la posibilidad de armar espacios de redes de cooperación en aspectos de ciencia y tecnología, más aún que este tipo de iniciativas que estén alineadas en los procesos de integración como son el tema de UNASUR y con toda América Latina, pues son mucho más importantes para nosotros. Así que lo valoramos mucho y esperamos poder aportar y poder ir construyendo ya con accesos concretos y con posibilidades de compartir toda la producción científica de los países que intervienen en la red. El impacto se va a dar con el tiempo, pero por lo pronto a nivel de la educación, a nivel de la atención médica, hay mucha información sobre la atención clínica que está publicada en revistas internacionales y un residente o un médico de un hospital público no podía acceder a ella. A partir de esto va a poder tener un acceso directo y este es tal vez el primer beneficio. Y luego está la posibilidad de que empresas locales usen esa información en forma mucho más eficiente y pueda ser aplicada a la mejora de la competitividad del sector productivo de los distintos países. Gracias. 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 Gracias.